¿Qué es el sistema de la corrupción? ¿Qué es el sistema de la corrupción? ¿Qué es el sistema de la corrupción? Buenos días mi familia, qué bonito el día de hoy Hola mami, dame un beso y también tu bendición Hasta pronto al colegio ya me voy Hoy me siento tan feliz, tengo ganas de estudiar Jugaré con mis amigos en la tarde con mi falta de ensayar Un extraño se me acerca, siento miedo De repente veo a mi madre no cubriendo Es yo lloro sobre mí, tengo miedo Música Me tristece ver su llanto, no la puedo consolar Tengo ganas de abrazarla y no la puedo ni educar Ha pasado ya un tiempo, él le pone donde está Siga o libre por las calles, la siguiente que será Sabes tu hija o tu hermana, crees que no te pasará Si mis alas ya cortaron, no los dejes continuar Vas a permitir aquello, pues con tu silencio Confiescer será Porque vivas nos queremos Y ahora menos pase allá Pase allá Pase allá Pase allá Pase allá